Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. 51 años del golpe de Estado. El gobierno conmemora un nuevo 11 de septiembre con foco en los sitios de memoria. El presidente Gabriel Boric visitó esta mañana el recinto de tortura que se ubicó en la comuna de Macul, en la ciudad de Santiago. De regreso a La Moneda se reunió en ceremonia privada con familiares de los exministros del Interior de Salvador Allende, José Toa, Carlos Prats y Orlando Letelier y en la tarde pidió perdón en nombre del Estado en el Memorial de Paine. Soy evidentemente una persona emocionada, soy un militante de izquierda, pero soy el presidente de la República y representante del Estado de Chile y como tal siento el deber de a ustedes, a las familias, pedirles perdón a nombre del Estado de Chile por la violencia de haberse llevado a sus 70 padres, abuelos, hijos, pero también después en democracia, por no haber estado a la altura de que desde el día uno, que desde el día uno el dónde están hubiese sido una tarea del gobierno. En el Congreso la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, debió suspender una sesión tras el tenso momento que se vivió cuando un diputado del Partido Republicano pidió retirar los carteles con rostros de personas detenidas desaparecidas que llevaban parlamentarias del Partido Comunista. Esto fue parte del registro. Pero es que no están en sus asientos, colega, no están en sus asientos. Entonces, está bien, es que tienen, repito, tienen todo el derecho a manifestarse, pero tenemos una sesión y el artículo número 90, número 4, que es claro. Sí, diputado, a ver, estamos para que quede claro, les pido a los diputados, por favor, mantener silencio en la sala, de lo contrario no podemos aplicar correctamente el reglamento. Hemos aplicado hasta ahora el artículo 90, numeral 6, que ha quedado claro y le hemos solicitado a los diputados poder retirar los carteles del pupitre. Frente a la no respuesta de quienes no han querido sacar el cartel del pupitre, hemos aplicado la primera advertencia de falta al orden. Para quienes mantienen, aplicamos la segunda advertencia de falta al orden. Y ya lo hicimos. Por lo tanto, diputadas y diputados, les pido nuevamente, diputada, que puedan sacar los carteles de sus pupitres. Diputada Lorena Pizarro. Presidenta, quiero decir algo. Nosotras y nosotros tenemos en este... Artículo diputada, por favor. Artículo 90, el numeral que quiera. No, no, diputada, no, corten, corten. Voy a... Presidenta. A ver, vamos a proceder a suspender la sesión para poder arreglar esta situación. Se suspende la sesión. Se reitera la mención al exministro del Interior del fallecido expresidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, en el caso Hermosilla. Esta vez no por mensajes de WhatsApp, sino por la información que entregó la Comisión del Mercado Financiero, confirmando a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente la llamada que recibió uno de sus consejeros por parte de Chadwick en abril del año pasado con información respecto a los corredores de STF Capital. El exministro asegura que las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetos a la ley de lobby. En el diario de Cooperativa comentó la situación el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. La UDI lo está mirando con atención, por supuesto, como lo están mirando todos los partidos, desde el jefe de asesores del presidente, el señor Crispi, que tenía Hermosilla de abogado, hasta Andrés Chadwick que compartía oficina con él. Hasta la casa de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, llegó la PDI, retiró el teléfono y el computador de la ministra Vivanco en medio de la investigación por posible tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho. El equipo de defensa de Vivanco afirma que presentaron dos escritos que quieren bloquear la solicitud de la Suprema de acceso a los mensajes que mantuvo con Luis Hermosilla. Respecto a las diligencias de esta jornada, habló desde la defensa de Vivanco el abogado Juan Carlos Manríquez. Hemos solicitado que nos hagan llegar íntegras copias de los chats que se le atribuyen a las conversaciones de ella con el señor Hermosilla, para poder contrastarlos, verificarlos, hacer un control cruzado, si efectivamente están íntegros, completos, no editados, si existen, cuál es su contexto. Y de la misma manera hemos puesto a disposición de esa fiscalía los equipos electrónicos de la señora Vivanco. Esto es su teléfono y un computador. Y como avanzan en el Congreso las coordinaciones para eventuales acusaciones constitucionales contra integrantes de la Corte Suprema, hasta ahora existe consenso para una acción que apunte a la ministra Ángela Vivanco. No así para abordar el caso de otro integrante de la Suprema mencionado en el caso Hermosilla, Jean-Pierre Matus. Estos fueron los planteamientos de la diputada Lorena Fries del Frente Amplio. Lo que está en riesgo es la institucionalidad democrática a través del Poder Judicial. Y nuestro rol es cuidar esa institucionalidad. Y para eso vamos a presentar acusación sí o sí por Ángela Vivanco y ojalá que lo vamos a hacer con todas las fuerzas políticas del oficialismo. Lo más probable, pero estamos haciendo el estudio de antecedentes, es que presentemos también una acusación contra el ministro Jean-Pierre Matus. Ad portas de un aumento de visitas al aeropuerto por efecto del feriado de fiestas patrias. A las 7 de la mañana de este jueves parte la huelga indefinida de trabajadores del aeropuerto de Santiago. Se estima que más de 728.000 pasajeros llegarán al terminal en medio de este feriado. Los trabajadores se encuentran en el marco de una negociación colectiva y están pidiendo, entre otras cosas, aumentar el bono de colación. Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones y asuntos corporativos del aeropuerto, entregó algunas recomendaciones para viajeros. Esta huelga no incluye a los funcionarios públicos de servicios como SAC, Aduana, PDI, DGAC o Carabineros ni tampoco al personal de las aerolíneas. Para proteger la continuidad operacional del aeropuerto de Santiago y mitigar cualquier afectación en los vuelos de pasajeros, hemos dispuesto de un plan de contingencia a partir de un acuerdo de calificación de los servicios mínimos y equipos de emergencia que realizarán todas las labores para asegurar la operación regular tanto del terminal nacional como internacional. De todas formas, debido al aumento del flujo de pasajeros por las fiestas patrias, reiteramos la recomendación de llegar con dos a tres horas de antelación a los vuelos nacionales y con tres a cuatro horas de antelación a los internacionales. Ahí están las recomendaciones. Un poquitito más que las horas habituales de presentarse ante el aeropuerto, está recomendando, llama la atención, considerando la cantidad de pasajeros y también el inicio de esta paralización. El delegado presidencial José Montalva compromete todos los recursos para dar con los responsables del nuevo atentado incendiario en la región de la Araucanía. Doce máquinas son incendiadas en Vilcún. Se encontró un lienzo firmado por la agrupación Weichan-Aucamapo. El día de ayer ya hubo detenidos vinculados a hechos de violencia que hoy día están respondiendo ante la justicia y han quedado en prisión preventiva. Vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que pasó el día de hoy en la comuna de Vilcún. No solamente vamos a presentar acciones legales por el delito de incendio, sino también de asociación criminal. Máximas de hasta 23 grados para el fin de semana se esperan en la zona central del país. Arnaldo Zúñiga de la Dirección Meteorológica de Chile, quien lo que queda del día, confirmó. Los próximos días en la región metropolitana se vivirán temperaturas primaverales. Sabemos que en la costa muchas veces hay algo de invasión de una ocia baja producto de la abogada costera, pero sin sorpresa. Y lo mismo en los valles centrales, con estos cielos despeciados, algunas nubes para mañana, pero muy, muy poquitas y van a disipar rápido. Y eso implica que vamos a mantenernos con mínimas en torno a los 4 a 6 grados y las máximas muy primaverales en torno a los 19, incluso hasta 26 grados por ahí el sábado y el domingo. Así que por lo menos este fin de semana se ve muy, muy favorable en toda la zona central. Y la precipitación está más que nada concentrada desde los lagos hacia el sur los próximos días. Tras el primer debate presidencial en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump en cooperativa, Ingrid Bachman, doctora en periodismo de la Universidad de Texas, académica de la Universidad Católica de Chile, analizó el encuentro y habló del efecto Taylor Swift tras el apoyo que entregó la cantante estadounidense a Kamala Harris después del debate. La importancia precisamente no es un efecto directo, porque sería ingenuo creer que solo porque ya dice que ella va a votar por tal candidato, la gente va a ir más a votar por ese candidato solo porque ya lo dice. Eso no ocurre. Pero hay un efecto indirecto que tiene que ver con, uno, la visibilidad. Estamos todos hablando de esto, que es una cosa. Dos, el efecto que se tiene incluso en términos anímicos en la campaña de Kamala Harris. Estamos hablando de esto, estamos hablando de una persona joven, poderosa, está planteando un tema. Entonces, por lo menos moviliza al informarse y eso es importante porque el post, por ejemplo, de Taylor Swift ayer hablaba de revisa si es que estás inscrito para votar, revisa en el fondo cuáles son las plataformas de los candidatos. Yo me informé, infórmate tú también. Entonces, ese llamado a informarse, a revisar cuáles son las posturas de los candidatos, en qué, cuáles son en el fondo de los candidatos más afines a tu propia postura, porque además el argumento que usáis es eso, para apoyar a Harris dice, es una candidata que está a favor de estas posturas que yo sí defiendo, el medio ambiente y otros más. Y tras la derrota de la selección chilena de fútbol frente a Bolivia en el Estadio Nacional, el entrenador Ricardo Gareca aseguró que no se trata de una vergüenza y criticó que se use esa palabra para calificar lo que es la primera victoria oficial de una selección boliviana en territorio chileno. Estamos a nivel de selección, cualquier selección le puede ganar a cualquiera, cualquier selección le puede ganar a cualquiera, o sea, esto no es que Chile tiene que pasar por arriba a todas las selecciones, no sé qué criterio tienen para llamarle, o para definirlo, vergonzoso, que nos pongamos de acuerdo que a usted no le guste, o que a usted no le guste futbolísticamente Chile, es una cosa, ahora que antepongamos una definición como vergonzoso, no tiene nada que ver, porque esto es una comunicación para la gente, no le gustó la actuación de Chile, lo comprendo, no hay problema, tenemos diferentes criterios, ahora saquemos el tema vergonzoso, no tiene nada que ver. Ahí está, son las frases que quedan del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl Y hasta ahora vamos a revisar el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump y lo hacemos junto a nuestra entrevistada a esta hora es Ingrid Bachman, ella es experta en materias de comunicación de género, medios digitales, es doctora en periodismo de la Universidad de Texas, y es académica de la Universidad Católica de Chile. Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, hay que contar que Ingrid estuvo allí muy tarde la noche de ayer siguiendo parte de este debate junto a nosotros en cooperativa, así que de nuevo le damos las gracias porque nos acompañó en buena parte de este encuentro. Ingrid, los análisis tras el debate, el impacto, apuntan a que fue Kamala Harris la candidatura que más se benefició de este primer encuentro, primer cara a cara con Donald Trump. ¿Coincides en esos análisis que están circulando? A ver, yo creo que fue la que lo hizo mejor en términos de debate, pero ver beneficios es re difícil en estos momentos porque de partida falta todavía para las elecciones, es muy difícil tener una respuesta inmediata más allá de, no sé, me gustó más cómo estuvo este candidato, este otro, a que eso se traduzca en una intención real de voto en, digamos, un par de meses más. Entonces, eso es un poco raro. Ahora, lo que sí claramente fue muy distinto del debate anterior y eso también pone en una posición más débil a Trump definitivamente porque mucha de su campaña se había organizado en función de lo que era Biden, el tema de la edad y un tema que fue muy evidente en el debate anterior que, o sea, Biden se le iba el hilo, se iba por la tangente, no era capaz de construir, digamos, un argumento del todo claro y Kamala Harris claramente fue todo lo contrario. Al revés, logró sacar de sus casillas y de incomodar a Trump más de una vez lo que también la marca como que no es la misma candidata uno pero además el que puede ser una contendora fuerte y eso en cualquier caso es un beneficio que no verse débil. Claro, no sabemos cómo se va a traducir entonces en los votos si te entiendo bien Ingrid porque efectivamente nadie puede saber exactamente pero sí tuvo una mejor actuación Kamala Harris por ejemplo en términos de incomodar a tu adversario en un debate y eso es algo que ella logra cuando no es tan fácil Donald Trump Trump en general es una persona que es inescrutable es impredecible tiene pocos bordes pocos límites y por lo tanto en general tiende como a atemorizar un poco a las personas que lo enfrentan ¿no es cierto? a descolocarlas y en este caso el descolocado parece haber sido él ¿crees que eso es también lo que lo lanza un poco a la defensiva y como queda en la defensiva se vuelve un poco más agresivo? ¿crees que le pasó eso también a Donald Trump? yo creo que efectivamente eso fue parte de lo que pasó tiene que haberse preparado y tiene que haber considerado algunos de los puntos que iban a salir o por el cual se los iban a atacar pero la reacción parecía más bien como de sorpresa o de pillado incómodo más que de alguien por ejemplo simplemente en desacuerdo con algunos puntos igual dominó la conversación tuvo más minutos hablando él y trató de pautizar en algún momento incluso a los medios o digamos a los moderadores que es algo muy típico también de Trump pero no logró llevar el debate o orientarlo y eso claro se ve como una manera más débil y no se mostró ese líder que es capaz de hacer todo y sobre todo con esa persona que la imagen que vende es la de un hombre fuerte que sabe lo que hace que no necesita en el fondo gran consejo porque él tiene a las personas o tiene la capacidad para resolver todo tipo de problemas él mismo aunque no sea en el fondo el experto como más obvio en esas cosas entonces se le dio un poco débil incluso los contraargumentos que hacían no eran del todo por ejemplo informados en datos Cámara de la Carri ahí sí fue muy matea un poco digamos evidentemente preparado tenía el dato a mano pero sí de responder con el dato con la cifra con el número y eso también habla de un dominio que por lo menos en televisión me parece se dio mejor Oye ¿y crees Ingrid que se podría estar generando finalmente y tantos años después de la irrupción de Donald Trump en política un fenómeno interesante en términos de que parece que ya se le tomó la mano a Donald Trump por lo menos en lo comunicacional en lo político dejó de ser un candidato que tomara totalmente por sorpresa a los conductores esta vez los conductores estaban mejor preparados siempre han estado bien preparados pero esta vez además estaban preparados como para chequear la desinformación en el minuto ¿no es cierto? pararlo en el instante cuando decía algo que era muy tirado a las mechas o evidentemente falso digamos parece que los conductores sabían mejor cómo tratar a Donald Trump aquí tienes a una candidata que supo mejor cómo enfrentar a Donald Trump parece que se hubiera comprendido mejor ya se le hubiera tomado la mano a este tipo de candidaturas y en ese sentido empezar a a contener mejor a liderazgos populistas como los de Donald Trump que no se acotan a Estados Unidos Donald Trump ha inspirado a una serie de imitadores en todas partes del mundo mira no sé si es que le encontraron la fórmula a este tipo de personaje o que este debate en particular y esta campaña en particular encontró la manera de lidiar el formato del debate claramente era distinto de otros el fondo no era de esos debates por ejemplo con ellos de pie moviéndose que también se da una dinámica distinta en esos casos pero por ejemplo hizo muy evidente eso de que no la miraba a ella tú mencionas lo de los moderadores y casi que haciendo este fact-checking en vivo y que está muy bien o sea salir a decir no hay evidencia de eso no está demostrado pero fue respecto de frases que los demócratas perdón los republicanos vienen diciendo hace tiempo y que era esperable que podía decir trampo o sea no fue que en el minuto se les ocurrió verificar diría yo probablemente tenían información si es que sale esto a colación hay que salir a contraverzarlo porque no existe el aborto de nueve meses y no existe en el fondo evidencia de migrantes robando y comiéndose mascotas que fueron los datos los que pararon pero yo creo que en el caso de la campaña demócrata se ha encontrado la manera de básicamente de hacer mella en Trump que era como de teflón o sea los insultos o la caricatura que se hacía de él no lograba hacer mella pero en este caso sí y yo creo que la respuesta de Kamala Harris es más bien como de reírse un poco del ego y de esta posición un poco narcisista que tiene Trump de creerse lo más grande o de presentarse como lo más grande lo más importante y que no fue por ejemplo la estrategia que usó en su momento Hillary Clinton que más bien hablaba de la competencia y de lo preparada que estaba versus alguien que no estaba preparado y ese mensaje claro Hillary Clinton sacó más votos en números pero no ganó el colegio electoral y no fue tan efectivo pero claro en el caso de Kamala Harris lo que estaba haciendo es mucha idea de que es un tipo raro de que es extraño de que no está en sintonía de que dice estas cosas ilógicas que en el fondo que habla de personaje ficticio en el fondo de presentarlo como un tipo raro más que un tipo no preparado o no tan idóneo o peligroso como otros lo han presentado y yo creo que eso ha logrado ser más mella en la campaña de Trump y de los republicanos que otros esfuerzos que se hicieron en el pasado totalmente y yo creo que finalmente le empiezan a sacar el teflón porque efectivamente tal como tú dices fue durante mucho tiempo y él incluso llega a desafiar llega a decir yo puedo salir y dispararle a alguien y eso no me va a hacer ninguna mella no lo dice exactamente así pero dice la gente igual va a votar por mí da la impresión de que este candidato de teflón ya no es tan de teflón porque ayer Kamala Harris le hizo varias abolladuras uno podría decir en términos discursivos dentro de este primer debate Ingrid quiero hacerte una última pregunta con música ah vale ahí está porque varias veces se plantea que los debates no convencen necesariamente a las personas o no cambian los votos de las personas pero aquí hay un voto que se decidió ayer en la noche después del debate y que fue el de Taylor Swift que es una figura de tremenda popularidad en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos uno podría decir a nivel global Taylor Swift dice yo vi el debate yo hice mi investigación y he decidido votar y voy a votar por Kamala Harris ¿qué tan importante crees que es ese apoyo que da una figura popular como Taylor Swift porque no necesariamente las personas que escuchan a Taylor Swift van a votar como vota Taylor Swift pero ¿qué importancia crees que tiene? a ver la importancia precisamente no es un efecto directo porque sería ingenuo creer que solo porque ella dice que ella va a votar por tal candidato la gente va a ir más a votar por ese candidato solo porque ella lo dice eso no ocurre pero hay un efecto indirecto que tiene que ver con uno la visibilidad estamos todos hablando de esto que es una cosa dos el efecto que se tiene incluso en términos anímicos en la campaña de Kamala Harris estamos hablando de esto estamos hablando de una persona joven poderosa está planteando un tema entonces por lo menos moviliza al informarse y eso es importante porque el post por ejemplo de Taylor Swift ayer hablaba de revisa si es que estás inscrito para votar revisa en el fondo cuáles son las plataformas de los candidatos yo me informé infórmate tú también entonces ese llamado a informarse a revisar cuáles son las posturas de los candidatos en qué cuáles son en el fondo de los candidatos más afines a tu propia postura porque además el argumento que usa ella es eso para apoyar a Harris dice es una candidata que está a favor de estas posturas que yo sí defiendo el medio ambiente y otros más entonces esa movilización el de ponerte alerta y sobre todo dado el impacto en la población joven que históricamente en Estados Unidos vota menos es un país donde no hay voto obligatorio es voluntario entonces general la gente joven es menos movilizada puede crear un impacto en ese sentido un indirecto de a la gente informarse comparar estar alerta estar más al tanto de una candidatura que quizás no conocían Trump siempre ha tenido esa ventaja de que era una figura de televisión muy conocida en Estados Unidos Kamala Harris no necesariamente debido a esta lógica estatal y federal que tiene en Estados Unidos era una senadora de un estado pero no era una figura tan conocida en el resto del país necesariamente entonces te pone en la palestra te hace visible y eso en cualquier caso es un empujoncito de ahí a que digamos Kamala Harris ganó porque Taylor Swift salió a animarla claro eso sería no solo ingenuo sino que sería hasta totalmente equivocado exactamente ahora si le da visibilidad y si eventualmente puede movilizar hacia la población más joven hacia la hacia la política lo vuelve un tema posible Taylor Swift probablemente para quienes hasta el día de ayer no conocían tan bien a Kamala Harris y ahora saben un poco más respecto a la vicepresidenta tras su primer debate con Donald Trump Ingrid Bachman una vez más muchísimas gracias por las opiniones y los comentarios en lo que queda el día en cooperativa no gracias a ustedes hasta la próxima Ingrid Bachman doctora en periodismo de la Universidad de Texas académica de la Universidad Católica de Chile aquí en lo que queda del día en cooperativa estás escuchando el podcast de lo que queda del día una presentación de cooperativa podcast punto CL y finalmente en lo que queda del día una selección de tus opiniones en las notas de voz que nos dejas en el más 569-78-888-0770 hola amigos de cooperativa bueno yo les voy a contar algo que me pasó no con tantos kilómetros recorridos como este jugador porque fue algo dentro de Chile pero viajé varios kilómetros de Santiago al sur bien al sur porque iba a esperar mi pololo en ese tiempo claro me costó salir llegar que se yo yo era muy joven llego y no me da bolilla o sea y después me vine mira imagínate andar tantos kilómetros para que para nada bueno ese fue un papelón y lo que si que aproveché de conocer un poquito por ahí tan lindo siempre el sur de Chile pero eso fue un viaje perdido chao chao buenas tardes cooperativa lo que queda del día yo tenía alrededor de 5 años para el golpe militar estaba jugando atrás en una cancha y pudimos cruzar los aviones no entendíamos nada y hasta que mi hermano dijo que teníamos que entrar y de ahí este fui fui hijo criado en dictadura entonces para mí es una fecha sumamente triste es una conmemoración es un momento de de reencuentro con compañeros es un momento de recordar tanto sufrimiento que hubo acá muchas gracias cooperativa muy buenas tardes amigos de cooperativa yo quise dejar mi testimonio respecto a esto de viajar y que no te tomen en cuenta mi hijo cuando era adolescente pre-adolescente creo que tendría unos 12 años participaba en un equipo de básquetbol de la universidad de los lagos y lamentablemente a mi hijo le pasó exactamente lo mismo pero en una escala menor bastante menor viajando de Puerto Mona a Valdivia por ejemplo levantándose a las 6 de la mañana 6 y media tomando el bus para ir a jugar al básquetbol ni siquiera lo pusieron un minuto para que juegue viajó solamente y volvió sin jugar amigos de cooperativa Paula te invito a ver el rey león tenía un personaje femenino Nala que fue su gran compañera desde chicos es muy bonita su historia hola cooperativa la pregunta acerca del 11 deberían hacerla todos los años es una pregunta muy importante para ver cómo está en nuestra memoria todavía esos momentos yo en ese año esa fecha tenía 15 años estaba en primero medio y fue terrible para mí vivir una adolescencia sin libertades con toque de queda con miedo porque fueron años muy oscuros se destruyeron todas las organizaciones sociales para que la gente no pudiera defender sus derechos muchas veces se recuerda lo que pasó posteriormente que hubo una mejora pero los primeros años fueron realmente muy siniestros para la historia de Chile gracias hola hola buenas tardes si recuerdo el 11 de septiembre nosotros fuimos a clases yo estaba en cuarto medio y llegamos al colegio y nos mandaron de vuelta con la influencia propia de la juventud nosotros volvimos y volvíamos ahí un grupo cerca de la bioolímpica y subimos a un cuarto piso a mirar como los aviones bombardeaban la moneda o veíamos solamente el humo desde esa perspectiva pero fue una una osadía de jóvenes luego vino todo lo demás que perplejo triste recuerdo para una juventud castrada desde ahí para adelante todos los que tuvimos la bueno el destino de vivir ese periodo duro triste y ojalá que nunca más se repita en nuestro país cariño y saludos buenas tardes amigos y amigas de cooperativa bueno este 11 de septiembre acordarme de muchos que no están y hoy día quiero recordar a tres jóvenes de 19 años José Flores que desde su sala de clase en la escuela industrial 4 Alamo Maipú fue sacado el año 1974 está detenido desaparecido Ronald Wood también 19 años que fue baleado el año 86 Rodrigo Rojas de Negri que también tenía 19 años por tres jóvenes y por todos los jóvenes que fueron esposados de universidades torturados asesinados exiliados y también relegados a todos ellos a todos los jóvenes que se la jugaron y lucharon por lo que pensaban Hola amigos de Radio Cooperativa Paula buenas tardes aquí Moisés en este día fatídico para la historia hermosa de este país quiero rendir un sincero homenaje a un hombre que su único pecado fue vender el diario El Siglo en La Ligua El Cholo así le decíamos todos un desaparecido que lástima solo por vender El Siglo gloria a los caídos hasta pronto Ese martes 11 de septiembre 1973 yo estaba en cuarto medio en el colegio y yo vivía en Viña y me levanto como todos los días para ir al colegio y miro hacia la avenida 1 Norte y veo que no hay movilización no pasan vehículos y la gente va caminando enciendo la radio y se escuchaba solo música marcial y cada cierto rato la palabra esculapio música esculapio así que fui a decirle a mi papá parece que el golpe de estado llegó y no voy a ir al colegio aquí termina el podcast de lo que queda del día lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl